Cenas y cines, cines y cenas Estoy escuchando a chico y chica en las esperas Tico, tico, me derrabo una rosella Te estoy mandando doce corazones en Ilega Más una fera y una palmera Teño tiempo, teño tiempo para ti Cuando quieras, cuando quieras Yo te espero por aquí Tengo un trato, tengo un trato Lo mío también es pa' ti Yo mis sacos los rompí Lo aprendí porque te la acabé Ahora la acabo otra vez también Voy afinando aunque no sé muy bien No pasa nada si tú me quieres bien Está la cosa relajada Estoy haciendo una ensalada Nunca sé cuándo lo terminaré Nunca sé cuándo Bailar pegados con las ballenas Con las delfinas Estoy escuchando hidrógenes en la piscina El gato bebe a chorro en la cocina Liberar a Winnie 3 Eso lo dice una mujer Liberarla de una vez, ¿ok? No te fascinas? No te fascinas? Me pongo de paisano, me visto de China Luego aprendí, pero también la acabé Ahora la acabo otras veces también Voy afinando que no sé muy bien No pasa nada